Durante estos cuatro años, hemos compartido muchos momentos especiales, hemos encontrado verdaderos amigos, hemos discernido en nuestra vocación, nos hemos dado y entregado hasta que duela. Ahora vamos a recortar muchos de esos momentos. Ojalá nos sirvan para animarnos y comprometernos todavía más en este servicio. Y aunque son muchos los que han pasado por aquí, su huella perdura en el tiempo. Así comenzó este ministerio, lleno de sueños y expectativas, pero con un mismo ideal, anunciar la buena noticia. Jesús. Nos has encargado la tarea de soplar vida y nos llevas a la montaña. Al interior de tu corazón para inhalar tu presencia. Gracias Dios, por el deseo ardiente de nuestro corazón de ser y hacer discípulos tuyos. Ayúdanos a tener hambre y sed insaciable de ti. Ministerio Retiro Jesúa Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos, revela la misericordia de Dios. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. Papa Francisco Hoy podemos ver en cada uno de ustedes ese rostro misericordioso del Padre, que se dona a los otros con amor y desinterés. En este día en que recordamos que estamos hechos por el amor y para el amor, queremos darte las gracias por decirle sí al Señor y ser parte de esta familia. Ministerio Retiro Jesúa Gracias por ver el video. 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 Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.